Bueno chicos, pues nada, nos vamos a poner ya a volar esta... bueno, este avión Cessna de WTOYS F949 que nos lo ha cedido la empresa GearBest Así que nada, venga, vamos a ponernos a volar, que es lo que toca Bueno chicos, lo primero de siempre, por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Munodron, que después se me olvida, ¿no? Pero bueno, el caso es que he estado ya volando este avión, esta Cessna, y sinceramente me he encontrado con algunos problemas, con algunas cosas que me han gustado mucho Y bueno, aunque me queda todavía un poquito para terminar en análisis y presentaros, lo quería enseñaros primero estos vuelos, estos vídeos de vuelo para que veáis Encima los estoy volando bastante cerca para que se vea bastante bien en cámara, para que veáis Que sinceramente tenemos algo muy parecido al avión que traje hace muy poquito Es WTOYS F959, si yo no mal recuerdo Y... pero, 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 con una leve diferencia, que este avión se nota, ¿no? Y creo que lo estoy notando, de que le falta todavía esa potencia, ese empujo que tenía el otro avión que os traje Desde luego que vuela muy bien, sobre todo para el precio que cuesta Aquí abajo en la descripción tenéis los links precisamente Y sobre todo también quería enseñaros en este vídeo ahora que estáis viendo Como incluso se puede llegar a girar bastante mejor y más rápido que con el otro El otro parecía como que le costaba un poquito más girar y mantener la... lo que viene a ser la compostura, ¿no? Que no se cayera brutalmente Aquí, aquí en este Cessna, la verdad es que los giros siendo un avión de tres canales al igual que el otro O sea que nos falta todavía alguno de los controles clásicos de los aviones RC Sí que es cierto que podemos llegar a hacer giros bastante extremos Y movernos de una manera bastante buena y bastante... bueno, lo que queremos hacer en cada momento Pero eso sí, le falta ese fuelle También, otra de las cositas que me estoy dando cuenta ahora mismo No sé cómo llegaré al final cuando esté haciendo el análisis aquí en Mundo Drone No sé si al final diré, ah, pues me ha gustado mucho, me ha gustado poco Pero de momento también lo que he visto es que no es tan buena contra los golpes este avión En comparación a su hermano mayor que es el que ya trajimos aquí Y mírate y fíjate que este avión apenas lo he estrellado Es más, lo he estrellado muy poquito porque tampoco consideraba que este avión tenía que estrellarlo para saber resistencia y tal Pero sinceramente me he llevado a algún disgusto que otro En fin, también estáis viendo ahí la resistencia contra el viento Y nada, os dejo ya con las conclusiones Por supuesto, ya sabéis que este no es el video análisis Sino que esto es un vuelo del mitad del análisis que he realizado Para que vosotros podáis ver cómo estoy realizando el análisis Cómo se está comportando en mitad Sin haberle todavía, bueno, cogido todavía el punto completo a este avión Que me parece muy interesante Ese inmedia red que me gusta sacar en este tipo de video Así que nada, espero que os haya gustado el video Por supuesto, aquí abajo tenéis todos los links Por si acaso queréis echarle un vistazo al precio y tal De este W Toy Cerna F949 Sí, sí, exactamente Y nada, os dejo ya con la pregunta, la imagen o el comentario del día El amigo PijelGamer que nos ha comentado aquí en el video de ayer Que le gustaría que adelantara el análisis del Xiaomi Mi Drone Ya que le parece una opción muy interesante Como un DJ Phantom 3 a bajo precio Lo de bajo precio todavía vamos a ver si es más barato Pero hay cositas que todavía quiero ver cuando llegue oficialmente a Europa Porque de momento solo tenemos las versiones que ya están saliendo Pero de China, yo lo he conseguido gracias a la empresa GearBest Que me lo mandó desde China Pero todavía no puedo decirte cuál va a ser el precio aquí en Europa De momento los precios se equivalen bastante Sobre lo que viene a ser adelantarlo Es mi intención Lo que ocurre es que estoy teniendo ciertos problemas con el Xiaomi Mi Drone No lo he comentado hasta este momento Pero estoy teniendo ciertos problemas con el Xiaomi Mi Drone Parece que no me sincroniza bien, parece que tal Y no sé si voy a tener lo que descambiar o si no He tenido mala suerte, es posible que haya tenido mala suerte Lo más probable Lo he probado con multitud de drones Con multitud de drones, con multitud de móviles Tanto iOS como Android Y no sé, la verdad es que ahora mismo Mi intención es adelantar el análisis Espero que sea un problema solamente de software Que pueda solucionar en breve Y darle mucha caña Pero todo el tiempo que yo no esté ahora mismo probando el drone Pues va a ser por supuesto tiempo de retraso para el análisis Si es que no tengo que hacerlo al final dentro de dos meses En fin, la ley de Murphy Cuantas más ganas tienes de tocar un drone Al final es el que te sale más rana Por cuestiones del destino No creo que haya habido ningún otro problema Así que nada Por supuesto Dadle la gracia a la empresa Puff Dadle la gracia al amigo Pire el Game Por haber hecho el comentario Ya sabéis, si queréis participar Podéis participar tanto a través de los comentarios Del blog de mundodron.net También los comentarios de aquí Del canal de YouTube Y por el foro que es Foro.mundodron.net Para poder charlar sobre el mundo Que más nos gusta El mundo de los drones Así que nada Nos vemos Chao